¿Qué tal? Buenos días. Me alegra comunicarle a la ciudadanía que anoche logramos por unanimidad que nuestra candidata a la presidencia sea Mónica Fernández. Nosotros derrotamos el presagio de la división, derrotamos el escepticismo y esfumamos toda actitud de diferencia en el grupo. Se impuso la madurez. Cuando se tienen principios, nada hay que temer y todos, de manera unánime, votamos por tercera vez por Mónica Fernández de Tabasco. Es una paradoja que después de varias décadas que no haya habido presidenta mujer en este órgano legislativo, Mónica haya batallado tanto. Tres elecciones, creo que es la única mujer a la que se le han sometido internamente tres elecciones. Una por unanimidad, otra por 44 votos y hoy, recientemente, la noche anterior, por unanimidad de nueva cuenta. Esa es la forma en que las mujeres batallan, luchan, pero lo logran. Y a Mónica Fernández la acompañará una vicepresidenta del PAN, que están por definir, un vicepresidente o vicepresidenta del PRI, y cada partido tendrá su representación. De nuestra parte, en Morena hemos acordado, también por consenso y unanimidad, que de vicepresidente vaya Salomón Jara, Zapoteco de Oaxaca. Es decir, también los indígenas tendrán representación en la mesa directiva. Y los jóvenes de primera secretaria, de secretaria, será Citlali, de aquí de la Ciudad de México, la senadora Citlali, de las más jóvenes del Congreso, de la Unión y particularmente del Senado. Y, de segundo secretario, estará Primo Doté, de San Luis Potosí. Logramos una gran conformación, pero sobre todo, subrayo, imperó la madurez, los principios, por encima de cualquier otro. El interés general de respaldar la Cuarta Transformación. Quiero reconocer a mis compañeras y compañeros de bancada. Se portaron a la altura de las circunstancias. Optaron por la unidad y optaron por la cohesión. Porque la tarea que tenemos a cuestas es muy importante. Sacar adelante al país, junto con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, senadoras y senadores, por su actitud. Gracias, senadoras y senadoras. Gracias.